Ya estamos viendo, te cuento, estamos viendo las imágenes, Fer. De blanco, claro, la gente de estudiantes de caseros, de verde Banfield. Hay una primera infracción fuerte sobre la mitad de la cancha. Y después un centro pasado al segundo palo y a Chucarro que estira el brazo y golpea al jugador de estudiantes. ¿Quién es, me decías? Nicolás Gasperi, que dijo, fuera de micrófono porque no quería hablar, estaba realmente muy mal, que lo venía midiendo el codazo. Esto dijo el jugador off the record. Y después aparece Santillo, es el arquero de Banfield. Así es, uno de los que más repartió, si se quiere, en esta trifulca entre los dos planteles, porque eso también hay que decirlo. Después de esta acción, uno defendiendo a sus compañeros, bueno, se vinieron todos los dos planteles al humo, ¿no? Sí, sí. Y derivó en este escándalo. Es lo que se ve, claro. Final abrupto del partido. Primero se pelea, bueno, ahí está el codazo de Chucarro contra el jugador de estudiantes. Y después se generaliza todo el tumulto que está Gallego Méndez tratando de separar a los jugadores. Esto es lo que habitualmente sucede en esta pretemporada de verano, ¿sí? Cuando los jugadores o están faltos de fútbol, o fundamentalmente, para mí, ¿sí? Fernando tiene que ver con que saben los jugadores, mientras se va sangrando muy mal el chico de estudiantes. Ahora sí lo vemos en primer plano, con un golpe, ¿qué fue en la nariz? En la nariz, en el tabique nasal. Sí, feo, feo. Hay que ver si no tiene algún tipo de fisura, ¿sí? Porque se fue hinchado y con la cara roja de sangre. Digo que en general, ¿sabés qué? Y creo que me parece que los jugadores, como saben, advierten que no van a tener ningún tipo de sanción en estos encuentros. Se sueltan y no les importa nada en muchos casos. Y saben que pelearse no va a significar más que una bronca momentánea. Y chau, no hay ningún tipo de sanción disciplinaria al respecto.